Nuestro próximo ponente es Maurice Lemoy, él nació en Francia, pero tiene muchísimo tiempo caminando por América Latina, por eso dice aquí que es periodista, escritor y especialista en América Latina. Tiene varios libros, América Central, Los Náufragos de Esquipulas, Chávez Presidente, que editó en 2005, La Venezuela de Chávez, que editó en 2006, Cinco Cubanos en Miami, que publicó en 2010, y Colombia sobre las Aguas Negras del Río, que publicó el año pasado. También es fotógrafo, y aunque es fotógrafo, hay fotografías de Maurice, el 12 de abril, el 11 de abril, perdón, en Puente Yaguno, junto con el pueblo que estaba defendiendo el Palacio de Miraflores, él estaba haciendo la fotografía. Es el flaco que estaba tirado en el piso con la cámara, el arma que tenía era la cámara. Y esas fotografías de Maurice y de otros compañeros fotógrafos fueron los que develaron más tarde al mundo la verdad de lo que ocurrió allí. Bueno, le dejo la palabra a Maurice Lemoy. Bueno, primero, no voy a agradecer a nadie, ni a la ministra, ni al alcalde, ni a Tania, ni a los organizadores, porque tengo únicamente 20 minutos, y si yo empiezo en agradecer a Don Blu, me va a tomar 5 minutos. Entonces, vamos directo a la segunda mala noticia. El título del nuevo herralde de Miami de esta mañana, 6 de junio, yo abro las comillas, aumenta la presión internacional contra el régimen de Maduro. La comunidad internacional es María Corina Machado y el gobierno de Estados Unidos. Los otros no sabemos dónde están. Llega psicológica. Bueno, parece muy lejos el tiempo en que en 1970, Enrique Singer declaraba, hablando del Chile de Salvador Allende, habló las comillas, Yo no veo por qué tendríamos que quedarnos cruzados de brazos ante un país que se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Parece lejos, pero no lo es tanto. No lo es tanto, estamos en el siglo XXI. Pero en los primeros años del siglo XXI, las maniobras sucias, la injerencia desde Washington, contando con la participación activa de las, entre comillas, élites nacionales, no han parado. A veces fracasados, a veces exitosos, los golpes, pronunciamientos y otros intentos de desestabilización afectaron a Venezuela, 2002, 2003, 2014, Haití, 2004, Bolivia, 2008, Honduras, 2009, Ecuador, 2010, y Paraguay, 2012. Sin embargo, las técnicas han evolucionado. Los sectores conservadores y lo que vamos a llamar el imperio, aprendieron que frente a la opinión internacional, los métodos del pasado, las matanzas, los prisioneros políticos, resultan ser contraproductivos. Hoy se buscan golpes indólogos, donde nadie pueda acusar a los golpistas de antidemocráticas, antidemocratas, disculpen, de transgregar la constitución. Y ya no es necesario que las Fuerzas Armadas estén en primera línea. Pero hay un actor nuevo, un actor del mundo globalizado, los medios de comunicación. Al inicio de los años 70 en Chile, el diario El Mercurio preparó de una manera muy activa, a través de su línea editorial, el derogamiento de Salvador Allento. Pero ella, hoy en día, ¿existe todavía? ¿Qué pasó? Aquí. Ok, gracias. Entonces, usted decía que al inicio de los años 70, en Chile, el diario El Mercurio preparó de una manera muy activa, a través de su línea editorial, el derogamiento de Salvador Allento. El Mercurio, hoy en día, todavía existe en Chile. Pero, hay muchos otros Mercurios. El Mercurio también se llama Clarín y la Nación en Argentina, o Globo y Afoya en Brasil, el Nacional y el Universal en Venezuela, a la hora, el Comercio, el Universo en Ecuador, el Heraldo y la Prensa en Honduras, la Razón en Bolivia, el Tiempo y Semana en Colombia, sin olvidar The Wall Street Journal, The Miami Herald y su hermanito, el Nuevo Herald, de Miami, El País de España, Le Monde y Liberación, entre otros, en Francia. Vamos a hablar de acción psicológica. La acción psicológica es un arma de tiempo de guerra, pero también es un arma del tiempo de paz. Uno de los objetivos es de orden emotivo. Hay que desatar la piedad, o la ira, o la solidaridad, o la desconfianza. Y eso se puede hacer primero con el vocabulario. El vocabulario es muy importante. Por ejemplo, desde ahora, casi 15 años, cuando se habla de los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, se habla de populistas, populismo. Desde años, los lectores, los televidentes de Europa, escuchan, entienden, y registran populistas. El término populista ha sido retomado en el marco del discurso neoliberal para designar políticas consideradas irresponsables, aventureras, inflacionarias, y que promueven concesiones sociales incompatibles, me van a decir, con el mercado, pero no, con la democracia, nos dicen. Eso es importante porque en Europa la gente que está bombardeada por este término populista es un término denigrante y al final, al final, piensan que efectivamente en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, son presidentes un poco extraños. A veces es bueno refrescarse la memoria, les voy a hablar de cosas que ustedes conocen, mejor que yo, tal vez, sí. Lo que pasó en abril de 2002 aquí, ¿por qué hay que decriptar? Demolidos en las elecciones, los dirigentes de la oposición como que han protestado, conocen el 11 de abril, ¿sí? Durante los meses anteriores, los medios de comunicación han bombardeado la opinión pública y la oposición de derecha. No sé si les voy a enseñar todo eso, si hay una cámara. Aquí, eso es del 7 de abril, aquí están las pruebas sobre la presencia de las FARC aquí en Venezuela. Eso es del 10 de abril. General del Ejército González González acusa a Chávez de traidor. Eso es el 10 de abril. A tomar la calle. No es muy importante porque lo conocen, ¿sí? Eso es del 11 de abril. La desobediencia civil. Eso es el del 11. Y eso, para mí, no es un título de un artículo, es una consigna. Conflicto total. Es decir, y no hay que olvidar el título La batalla final será en Miraflores. Eso quiere decir que cuando la marcha de la oposición sale del Parque del Este hasta Chihuahua, la oposición, la gente de la oposición ya está condicionada y cuando los líderes Pedro Ortega y los otros les dicen en Chihuahua ahora todos a Miraflores, ya van, porque la idea ya está profundamente interiorizada. Disculpe, a veces tengo problemas con el español. Fue presidido el 11 de abril por una campaña permanente de insultos, calumnos, ataques, difamación, etcétera, etcétera, y una cosa interesante es que esa manifestación del 11 de abril ¿cómo la llaman los medios de comunicación? Aquí y en otras partes del mundo. No te dicen la derecha manifiesta en Caracas, te dicen la sociedad civil manifiesta en Caracas y eso no es neutral porque frente a la comunidad internacional si tú dices la oposición de derecha manifiesta en Venezuela tú tienes una parte de los europeos que están de izquierda y que dicen bueno, pero si tú les dices la sociedad civil es un término mucho más simpático, es un término de gente democrática sabiendo que en realidad la sociedad civil no quiere decir nada. Ustedes pertenecen a la sociedad civil, nosotros pertenecemos a la sociedad civil, los sindicalistas, Pedro y Carmona también pertenecen a la sociedad civil, democrática, pertenecen a la sociedad civil, es decir que no hay ninguna coherencia en este grupo que presentan como casi el pueblo, ¿sí? Entonces, así es el problema. Después, las manipulaciones, voy a ir rápido porque conocen el caso, se desvía la manifestación, pero para acreditar la idea de esa sociedad civil frente a una dictadura, ellas, se necesitan víctimas, se necesitan víctimas en la sociedad civil. Entonces, lo conocen, hubo francotiradores que matan a varios chavistas y varios manifestantes de la oposición y es el pretexto para que los militares arrestase el presidente Hugo Chávez acusado de haber enviado sus milicias, sus camisas negras, los círculos bolivarianos reprimir la oposición. Pero miren lo que se escribe hoy y les puedo decir que se escribe en Europa. Ahora no, ya no les hablan de círculos bolivarianos, les hablan de los colectivos. Pero el mismo, el método es exactamente el mismo, es el mismo. Lo de los paramilitares, lo de los francotiradores, disculpen, también fue utilizado para derrocar a Fernando Lugo en Paraguay, lo que nunca fue explicado por los medios de comunicación. Para derrocar a Lugo utilizaron un incidente o un drama, una ocupación de tierra por unos 60 campesinos de mil clareas, donde la policía, 360 policías llegaron para sacar a los campesinos y se desencadenó en condiciones misteriosas, un enfrentamiento armado, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Y la derecha paraguaya utilizó este argumento acusando a Fernando Lugo de haber desatado la violencia de los campesinos paraguayos al apoyarles. Sin embargo, los campesinos que estuvieron en la escena del drama te dicen que hubo francotiradores que dispararon sobre la policía y sobre los campesinos y que así se organizó el incidente. Entonces, bueno, queda todo eso, lo tienen aquí, lo conocen, ah, no lo conocen porque es el país de España, Chávez está arrestado en un centro militar de Caracas por la muerte de 15 civiles. Eso viene de Europa, eso es la información que tuvieron los europeos. Les voy a hablar mucho del diario El País, les explicaré después si llego a tener 20 minutos. En la guerra psicológica hay que hacer creer que algunos hechos están ciertos. Yo retomo El País. Bueno, yo paso sobre eso, Chávez ya actúa con un dictador porque no tiene sentido. Se organizan lo que se llama en inglés Psi Ops, operaciones psicológicas, sutiles, lo has dicho, que tienen como objetivo desestabilizar, desinformar o manipular. Eso se hace a través de lo que se llama la propaganda blanca. ¿Qué es la propaganda blanca? Es dar unas verdades factuales sin ponerlas en perspectivas y sin mencionar hechos que pudieron restar valor al mensaje. Yo tomo un ejemplo. El País, disculpen, si no hay españoles en la sana. Ok, está bien. Miren, el País, la violencia de Sangra Caracas. Bueno, todos sabemos que sí, claro, que hay un problema de inseguridad aquí en Venezuela. Pero sabemos también que Venezuela no empezó con Chávez. yo tengo aquí una revista francesa que se llama Red. Es una revista especializada en temas militares y de policía. Y no, es una revista de izquierdistas. Bueno, por supuesto. Esta revista es de diciembre de 1996, dos años antes de la llegada al poder de Hugo Chávez. hay aquí un artículo sobre, lo voy a encontrar teóricamente, sirve, hay aquí un artículo sobre el grupo de intervención especial de la policía venezolana, dos años antes de la llegada de Chávez. Yo les voy a leer lo que en francés se llama el chapeau, es el texto pequeño que no leen los lectores que tienen prisa para explicar lo que hay en el artículo. 1996, con una medida de 80 muertos por bala cada fin de semana, con ataques diarios en los transportes públicos, con su pobreza al desarrollo exponencial, al fin, con una crisis económica que toca el país desde más de 15 años hasta sus raíces, la inflación es de más de 1000%. La inflación es de más de 1000%. Caracas es ahora, desde algunos años, una de las ciudades y tal vez la ciudad más peligrosa del mundo. Eso es de 1996. Entonces, como periodista, yo puedo escribir o podemos escribir en la lucha en contra de la inseguridad, hubo un fracaso del gobierno de Chávez, pero no se puede escribir lo que se lee en todos los días con la llegada de los bolivarianos. Subió la inseguridad, es una manipulación total. Vemos la misma cosa actualmente con los títulos sobre la crisis de las guarimbas, sí, yo tomo un ejemplo, la oposición desafía a la represión chavista, eso es el país. Miren, escuchen, a mí me encanta este, es de ABC, 21 de mayo de 2014. Estamos viviendo la mayor represión en la historia de Venezuela. El caracazo nunca no le pasó. Y no explican en nada, no explican en nada que en las manifestaciones que tienen en realidad las características de una guerrilla urbana, que no son manifestaciones de estudiantes y que por lo menos la mitad o tal vez más de las víctimas están miembros de las fuerzas del Estado, sí, y gente no afina la oposición. Después, bueno, eso es la propaganda blanca. Hay más astutos, la propaganda gris, que mezcla la propaganda blanca con mentiras. La primera tiene que dar credibilidad a las segundas. Les voy a contar muy rápidamente una historia que también conocen pero que tal vez no conocen hasta el fondo. Estamos en marzo de 2008. En Ecuador muere Raúl Gáez el número 2 de las FARC. ¿Sí? Con un bombardeo del ejército colombiano. Hay un milagro, hay no sé cuánto, 16 o 20 muertos, ya no sé exactamente las cifras, pero encuentran tres ordenadores impecables, nuevos, perfectos. ¿Sí? No, pero eso, bueno, ¿ok? El 10 de marzo el ejército colombiano da el material electrónico a Interpol para que haya un peritaje. y el 15 de mayo se hace público el informe de Interpol. El informe de Interpol está aquí. Existe. Sí, ahí va. Se llama Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia, mayo de 2008. Un poco extraño es que la la información de lo que hay adentro de los ordenadores llega primero a The Wall Street Journal El País de Madrid, la revista Semana y el diario El Tiempo de Colombia antes que a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y inmediatamente a través de lo que se descubrió en los ordenadores empezó una campaña que no ha que todavía está vigente, ¿sí? Yo leo rápidamente y no le voy a enseñar a... Los papeles de las FARC acusan a Chávez en inglés, disculpen, mi inglés es peor que mi español. The Wall Street Journal Chávez lets Colombia reverse world power inside Venezuela. El gobierno venezolano colaboró con ETA y las FARC papapapapapapapa. Venezuela se convierte en el batenario disculpe de la ETA. Así entrenó ETA en Venezuela y el país nuestros amigos del país. Una cosita no me gusta mucho denunciar pero al mismo tiempo hay que saber que en 2002 la invitata especial del país se llamaba Ludmila Vinogrado ahora trabaja para ABC es decir que el país desde centro izquierda hasta la derecha de la derecha pero bueno Interpol certifica que los ordenadores de Interpol de las FARC no fueron manipulados y eso se va a leer en todos los periódicos todos, todos, todos todos sin embargo, el trabajo de un periodista es leer el informe por lo menos, no, no es bueno y si les voy a dar unos detalles rápidamente también porque yo sé que me dijeran aquí a la derecha el informe de Interpol reconoce en la página 31 el acceso a los datos contenidos en la cita a las pruebas no se ajusta a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley primero después, Interpol nos dice y eso me sorprende que se encontraron 109 archivos de documentos 452 hojas de cálculo 7.989 dirección de corredores electrónicos 10.537 archivos multimedia bueno, el tipo estaba en guerrillera en guerrillero, ¿no? en la selva de Putumayo 22.481 páginas web 37.872 documentos escritos 210.880 imágenes ah, ya es pasar a su tiempo con el computador y nos dice el informe de Interpol en la página 27 dicho de forma sencilla el volumen correspondería a 39.5 millones de páginas completas escritas con Microsoft Word y si todos los datos incautados estuviesen en formato Word se tardaría más de mil años en leerlos sin embargo sin embargo y nos dice también que fueron creados abiertos modificados suspendidos miles miles de archivos de los computadores sin embargo después de unos cuatro o cinco días ya había información de que Chávez estaba vinculado con las FARC ¿tenemos el tiempo de hacer una una paréntesis? una cosa una cosa increíble una cosa increíble nos dan la información a través de esos ordenadores mágicos que Hugo Chávez regaló doscientos mil dólares a las FARC también en el ordenador se descubre que las FARC regalaron trescientos mil dólares a Rafael Correa y bueno estamos seres racionales por lo menos ustedes les veo más o menos ¿por qué eso? ¿no sería más sencillo que Chávez le dar directamente? a Rafael Correa ¿por qué pasar por las FARC? bueno sin embargo todos esos cuentos pasaron como bueno en francés se dice como una letra a la post como una carta al correo no sé si se dice también en español y en realidad la Colombia manipuló los ordenadores el gobierno colombiano y los directivos de Interpol han destacado únicamente en su conferencia de prensa los elementos que les interesaban entonces mientras el informe de Interpol cada uno lo puede leer yo tengo aquí lo enseño a quien lo quiera la verificación realizada por Interpol no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen papapapapapapapapapapapapa En diciembre de 2005, en Bolivia, está elegido Evo Morales. Y en los medios de comunicación europeos fue increíble. Tocaron violín, el primer presidente indígena de América Latina. En la sala fantástica, sin un entusiasmo. Unos, bueno, tres semanas después, no sé exactamente, Evo Morales anuncia que va a nacionalizar los hidrocarburos. Y entonces, bueno, han entendido todo, ¿sí? Y el discurso es, ¿pero quién es este indio bruto manipulado por Chávez y Fidel Castro? Bueno, Bolivia ha conocido en septiembre de 2008 lo que ustedes conocen ahora, ¿sí? Hubo un intento de destabilización a partir de lo que se llama la media luna, ¿sí? Las provincias ricas del sur de Bolivia, Tachira, Santa Cruz, Pandó y Bení. Lo voy a acortar un poco, Pedro. ¿Cuál estaba el plan? Y eso les interesa directamente. Provocar un estado de ingobernabilidad con el objetivo de la renuncia del presidente y la convocación de nuevas elecciones en las cuales sus candidatos cooptados por la embajada pudieron vencer. ¿Es lo que está pasando aquí? Debilitar el gobierno de Nicolás Maduro para, en el mejor de los casos, llegar a un referéndum revocatorio donde está tan debilitado que lo pueden revocar o incluso que la comunidad internacional diga que hay un caos en Venezuela, hay que tomar medidas. Y bueno, ¿cuál fue el tratamiento mediático de Bolivia en Francia, por ejemplo? Yo tomo el diario Le Monde. Y eso es una regla ahora. En Le Monde, Le Monde realizó una extensa entrevista del líder separatista, el gobernador de Santa Cruz, Urbén Costas. Y lo presentó como un socialdemocrata. Y eso ahora es la regla. ¿Te presenta a Manuel Rosales como un socialdemocrata? Teodoro Petkoff como un socialdemocrata? Enrique Caprides como un socialdemocrata. ¿Pero qué quiere decir eso para el grupo que no conoce Venezuela? Que no conoce la trayectoria de Teodoro Petkoff, que claro, fue el guerrillero, pero que fue el ministro de la planificación de Rafael Jalegra. Eso quiere decir que la oposición es la izquierda y que este gobierno no es un gobierno de izquierda en nada. Una pregunta, porque eso lo vivimos ustedes y nosotros en Europa. ¿Me pueden explicar cómo en todos los artículos que hemos leído sobre Colombia, entre 2002 y 2010 y 2010, en todos los artículos los han dicho, los sondeos dicen que el 70% de los colombianos apoyan la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. 70% de los colombianos les gusta la política de Álvaro Uribe. Ocho años de eso. ¿Cuándo? Porque es muy extraño. Uribe en 2002 fue elegido con 53% de los votos y 53% de abstenciones. Es decir, que es elegido por 25% de los colombianos. En 2006 es reelegido con 62% de los votos, pero con 55% de abstención. O sea, únicamente 28% de los electores. Y nos dicen, 70% de los colombianos apoyan a Álvaro Uribe. Y eso durante ocho años. La gente ya lo tiene aquí. Álvaro Uribe tiene una popularidad enorme en Colombia. Lo hemos visto en la última elección. 60% de abstención. Entre el candidato de Uribe y... Bueno, rápido, 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 prometido, lo juro. No, eso es una promesa de campaña. Bueno, no, el caso no es únicamente en Venezuela, lo han entendido. En Honduras, 10 familias financiaron el golpe de Estado de junio de 2009 en contra de Manuel Zelaya. El golpe fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facucé, expresidente de Honduras, y dueño del periódico La Tribuna, que junto con la prensa, el heraldo, los canales de TV 2, 3, 5 y 9, fueron el pilar fundamental del golpe. El heraldo y la prensa en Honduras pertenecen a Jorge Canahuatil Arash, dueño, al lado de los medios de comunicación, de la marca Pepsi Cola y de las franquicias de Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, 7 Up, Enjoy, Tim, Gatorade, etc. Hace poco tiempo, hace unos días, fue despedido del diario paragüeyo ABC Color, un periodista que se llama Paulo López, y el denuncio que lo votaron, que lo echaron, por negarse a manipular una información sobre un discurso del presidente cubano, Raúl Castro. López afirma que la orden de poner en boca de Castro lo que nunca dijo partió del propio director del diario, que se llama Aldo Sucurillo. Sucurillo fue una de las figuras del derrocamiento de Fernando Lugo. Lo terminó con el país, mis amigos del país. ¿Por qué hablar particularmente del país de España? ¿Por qué en Europa es un periódico de referencia? Primero, porque es español. Entonces, en Europa se considera que, y es casi cierto que España tiene vínculos particulares con América Latina, que la conoce mejor que nosotros, por vínculos históricos, culturales, de la lengua y de todo. Entonces, en Europa, todos los universitarios, periodistas, estudiantes, toda la gente que trabaja sobre América Latina, leen el país. Todos leen el país. Ocurre que nos dicen que el país lo fue, pero ya no lo es, es un periódico de centro izquierda. Entonces, muy respetable. Entonces, lo que se lee el lunes en el país, se lee el martes en Le Monde en Francia, se lee el miércoles en Italia, se lee el jueves en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. El país pertenece a un grupo que se llama Prisa. Voy a ir muy rápido porque podríamos hacer horas sobre la concentración de los medios de comunicación, cómo funcionan. Bueno, Prisa está presente en 22 países y llega a más de 52 millones de usuarios. En Hispanoamérica se encuentra presente de manera directa en 8 países. Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, que no es tanto. México, Panamá, Ecuador y Guatemala. En Colombia tiene 19% de radio caracol, que unos amigos colombianos llaman radio paracol, no sé por qué. Bueno, Prisa, Prisa está, tiene 27 millones de oyentes a través de su red de rayos. Yo voy rápido, rápido, rápido. Aquí quiero terminar. Ah, yo estaba buscando este. Ustedes saben que Venezuela, pero también Ecuador, pero también Cuba, Bolivia, tienen un enemigo terrible, es la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa. El 31 de junio de 2008, la CIP eligió como presidente al director del Tiempo, el periodista colombiano Enrique Santos. La Asamblea de la CIP fue inaugurada por el rey Juan Carlos, elegido por no sabía quién. Fue clausurada por el presidente español, José Luis Miguel Zapatero, de, teóricamente, centro-izquierda. Y la cena donde se posesionó el nuevo presidente de la CIP fue ofrecida por la presidenta de la comunidad autonómica de Madrid, Esperanza Aguirre, de la derecha. Lo que yo quiero decir es que todo es un mundo, donde todo el mundo vive totalmente mezclado. En octubre de 2003 fue elegido presidente de la CIP, Jorge Canahuatil Arash, yo le hablé de él, el hondureño que participó al golpe en contra de Manuel Zelaya. Yo termino, estaba prometido, ya le digamos. En el Estado moderno, los medios de comunicación son el principal instrumento para orientar la opinión pública y llevarla hasta los objetivos que se desean al punto, y lo digo como periodista, yo no tengo un ojo particular en contra de los periodistas, yo soy periodista, que hasta los objetivos que se desean al punto que se convirtieron en armas de guerra. El flujo permanente de informaciones negativas desagredita a cada día un poco más los gobiernos progresistas, más que todos los del ALBA, en las opiniones públicas internacionales submetidas a este bombardeo. Cuando suje una intentona o un golpe o una desestabilización, como lo que pasa actualmente en Venezuela, estará fácil de justificar el derroqueamiento de esos gobiernos o presidentes que molestan. Es una, además, es una ofensiva mediática tan poderosa, tan aplastante, que los pocos medios independientes acaban por sumarse, por miedo de sorprender demasiado a sus lectores y de molestarlos y de recarerlos. Yo termino con una anécdota. Cuando me invitan en un debate de la televisión en Francia o de la radio, estamos cuatro en la mesa, fulano de tal periodista, fulana de tal periodista, fulano de tal periodista, Maurice LeMond, periodista chavista. Sí, sí. Como está, o no. Bueno, a mucha honra decimos aquí, Maurice, oíste, periodista chavista. Si digo, levanten la mano los periodistas chavistas, bueno, aquí va a haber un entero. Ahí está, miren. Bueno, le damos las gracias también a los medios alternativos y comunitarios que están pegados con la transmisión. Aquí está el colectivo radiofónico Petare, que me dicen que están conectados. Gracias.